Viernes 1 de julio, llegó el fin de semana y arrancó la tarde con tremendo ventarrón. Mejor quédate en casa, prendido obviamente a la pantalla de Telesol. Hoy vuelve a Yo te invito a la excéntrica Cocó Lumière para adelantarnos los shows y eventos que no podés perderte este fin de semana. Además nos visitan los Engendros Crew, un grupo de freestyle que nos va a enseñar un par de pasos para el fin de semana. Dora, presta atención, para la fiesta de esta noche, ahí está, para que aprendamos un poquito a bailar. Y como si fuera poco, estrenamos nueva sección. ¿A qué se dedicaba Conejo Márquez antes de ser locutor y presentador de TV? En minutos, sí, se dedicaba algo antes. Ah, sí, sí, trabajó antes parece. En minutos vamos a descubrir de qué. Y como siempre, toda la información de la mano de nuestros amigos de Diario Warp. Ponete cómodo, se bate un mate, quédate prendido a la pantalla del 5 y acompáñanos. Como siempre te digo, yo te invito. ¡Gracias! 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 Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva tarde a Yo te Invito. Llegó el mes de julio, se vino con tremendo sonda bajo el brazo. Pero bueno, no importa, acá le ponemos toda la energía porque encima empieza el fin de semana y le ponemos sonda a esta tarde. Dorita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ana, gracias. Feliz porque es viernes. Porque es viernes. Viernes es complicado, ¿viste? El ventarrón, suspenden las clases. Yo me vine acá con mis hijos al programa. Pelos duros. Sí. Los pelos, ¿viste? Sí, el pelo más duro. Pero bueno, empieza el fin de semana, fresquito se va a venir. Así que bueno, le ponemos buena onda. Semana de la dulzura empieza hoy. ¿Recibiste algo? Sí. Mira, anoche a las 12 recibí un bono bombo. ¿En serio? Sí, de mi novio. Mirá qué bien. De parte de mi novio. Como tú todavía no, ¿sabes? Ahora estoy en medio de una investigación periodística porque entro y encuentro una cajita con un moño rosado y digo, listo, alguien me mandó algo. Porque justo en este horario, ¿viste? Siempre cuando alguien me manda algo, llego y está ahí. Entonces, por las dudas, averiguo. No, ¿sabes? ¿Para quién era? ¿Cómo que no era para vos? ¿Para quién? No era para mí. Para Douglas. Decime, ¿en qué canal la gente le manda cosas al camarógrafo? Porque encima, a Rulli, ¿usted recibió algo? Un montón. Rulli no recibió nada. Gaby, ¿vos en el sonido recibiste algo? ¡No! No recibió nada. Ale Baca en el control tampoco, que es encima el más importante del equipo. Encima. No, Douglas. Douglas. ¿Por qué Douglas recibe cosas? Investigando, decía la etiqueta de bajo, pastelería del atelier. Pastelería del atelier es de nuestro amigo Juanpi Ferreira. Claro. Que dice, tucu tucu, le escribió y le digo, Juanpi, ¿esto en serio es para Douglas? Tampoco, nada para el día de... A ver si va a... A ver si no está en algo para nosotros. Bueno, cuestiones que me dijo que sí, que era para Douglas. No, Douglas, dame eso, eso sí me lo traen ahí. Cuestiones que me dijeron eso, que era para Douglas, que lo había pedido una admiradora. Ah, no había sido Juanpi, tampoco. No, claramente Juanpi no era. No, mirá. Una admiradora de Douglas, que al parecer se llama Mica. Ay, Mica. ¿Conocés alguna Mica? No te digas el tonto Douglas. Douglas, ojito. Douglas, por favor. Bueno, al parecer una tal Mica que se comunicó con Pastelería del Atelier y le mandó. Y le mandó a este personaje. Pero mirá lo que nos han mandado de nosotros, cumplieron, mirá, delicias del sol. Delicias del sol. Delicias del sol, qué rico. Ayer nos habló ella y nos dijo. ¿Y dijo? Que para qué usaba las redes sociales, para justamente fomentar su emprendimiento. Delicias del sol. Mirá, delicias del sol, qué rico. Qué bien. De muchas gracias. De dulce leche y coco, me parece. Me encantó. Riquísimo. Bueno, muchas gracias, delicias del sol. Ahí, Pastelería Artesanal. ¿Cómo estás? Ahí está, ahí viene. ¿Cómo te llamás? Mirá, ahí está. Delicias del sol, de sol. Muchas gracias, sol. Ahí está, mirá, pueden llamar al 264-5142. 16-0 y pedir. ¡Ah, mirá! Ah, listo, la sacó Ale, me parece. Ahí está, Ale la tiene. Muy bien, muchas gracias, sol. La vamos a probar y les contamos de qué tan rica está. Seguramente se ve buenísima, tiene una pinta. Así que bueno, no sos el único que recibe cosas hoy. ¿Fanática tú? Sí, dijo, dijo el chino. Habría que producirle un programa a Duly. ¿Vos decís? Vale la pena. Yo creo que sí. ¿Vale la pena, dice Ruly? En paños menores no, ¿eh? Porque me parece que... No, por favor, en paños menores no. Que factura con eso este chico. Ladrón. Es que está buscando, está buscando más plata y parece que está en una de esas plataformas de contenido extraño. Más 18. ¿Cómo estás, Mauri? Te saludo recién ahora para que no seas parte de todo lo anterior. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Muy buenas tardes para todos. ¿Recibiste algo el día por el día? Todavía no. No, todavía no. Bueno, igual está empezando recién. Claro. Vamos a ir a hacer, tú no hay que ser tan ansioso. No. Yo me lo autodí. Viste siempre en la cena, mi marido esconde, porque cree que yo no lo encuentro, esconde chocolates y todo. Entonces yo me subí y me autodí un chocolate que me encontré en la cena. Pero no, no recibió nada hasta la tarta de delicias del sol. Un chicle me dio duelas. Ay, mira. A la mitad. A la duela. Un top line a la mitad. Hoy empieza la semana de la dulzura. ¿Saben desde hace cuánto se celebra? ¿Hace cuánto? Desde mil ochocientos, eh, desde mil novecientos ochenta y nueve. Y fue, obviamente, algo marquetinero de los distribuidores de golosinas y galletitas para incrementar las ventas en esta época del año. Y surgió, estaba viendo justo antes del programa, la primer publicidad. Y ya decía esto de un dulce por un beso. Ah, mirá. Hoy no sé qué tan permitido está esto de un dulce por un beso. Me parece que te van a clavar una denuncia. Pero, bueno, sí, sí, ahí con un contrato de por medio, si es el dulce, me podés dar un beso, algo como más, más así. Firmado abajo, obviamente. Pero, bueno. Dorita, ¿cuál es la consigna del día de hoy? ¿Estás relacionada a esto de qué vamos a hablar? Sí, re, justamente, como hoy comienza la semana de la dulzura, la consigna es, ¿recuerdan golosinas vintage de sus épocas, varias épocas? Si recuerdan, escríbanos, comenten y está participando por cerveza de cervecería cumple. Mauricio, vos esta la conocés. Sí, los champusitos. Ay, qué rico, sí. A mi hijo, en una bolsita de un cumpleaños, está por ahí mi hijo, en una bolsita de un cumpleaños, le tocó unos champusitos. Y me dice, trae la tiguita, mamá, ¿qué es esto? Y me trajo una nostalgia. Caca, nene, venga, y se la quita. Y deme. Claro, porque me dice, ¿cómo se come? Pero vení. Yo te enseño. Agarrás el champusito, le mordés la orillita y... ¿Qué? ¿Qué es el champusito? Básicamente es azúcar, es almíbar. Sí. Hace mal, muy mal. Igual anda, chequea con qué está hecho eso, ¿no? Pero ahí está una de las mejores golosinas de la historia. ¿Sabés qué? ¿Cuánto salió? Cinco centavos. Sí, cinco centavos, seguro, o menos. ¿Vos les comiabas? Creo que ya estaban en un peso, seguro. Claro. En el colegio. Yo me acuerdo de pedirle a los Reyes Magos, en algún año, no recuerdo cuándo, un candy shop, creo que se llamaba. ¿Qué es eso? Eran tres láminas de papel, como si fuese una hostia, y venían tres lapiceras de colores, lapiceras que en realidad venían con el juguito como si fuese el chapucito de color. ¿La lapicera venía con eso? Y era todo comestible, entonces vos escribías, hola, te quiero. ¿Y te lo comías? Sí. Vos imagínate, eso le pedía yo a los Reyes Magos. Ah, pero eso es re moderno. No. ¿No tanto? Eso era el 2000, bueno, igual sí, 2009, debe haber sido 2008. Ah, pero eso es ayer, Dora. No, ayer tampoco. Claro, o sea, vos me hablás de ese año y yo, o sea, para mí fue antes de ayer. Andá, Dora, no se hace sentir viejos. No, para nada. Es una de las mejores golosinas de la historia, Dora, te la presento, porque yo no sé si... No, la conozco, por supuesto, y es horrible. Es horrible, pero no importa, porque mirá lo... Pero es que vos, la gallinita, también, era horrible, porque de aquí está... Lo de arriba era azúcar pura. Sí, 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 sí. Tiene un asco. Y tenía un líquidito adentro, ahí que... Lo de abajo era mucho, seco. Adentro tenía como un líquido de extraña procedencia, pero mira lo que era la gallinita. Hermosa. Y aún hoy está en... Hace poco me he comido una gallinita. Así que siguen existiendo las gallinitas, sí. Y venían de cada color porque venían con su sabor, digamos. Claro. Esa versión de manzana verde. El roleto... No, medio moderno. Sí, todas eran dulces. Pero muy asquerosamente dulces. A ver, hay otra de estas viejas, los caramelos fish. Ah, bien ricos. Me encantan. Que tenían como sodita adentro. Sí, me encantan. Efervescentes. Al cual. Esos eran de uva. Qué rico. Después los chicles de inobo. Ah, bueno, el chicle de bazooka. Los bazooka, claro. Bazooka, sí. Que era como que hacías el globo gigante. Ahora vienen más duros que tu casa, querida. Ya no se hace el globo. Ya te rompes una muela con el chicle. Son los mismos. Que nunca los vendieron y los siguen vendiendo. Estos, digo yo, que vinían en un paquetito y te venían las diferentes frutitas. Estos eran una masa. Estos eran buenísimos. Buenísimos. Eran como suavecitos. Crocantes por fuera, suavecitos por dentro. Y tenían mucho sabor. Sí. No los he visto más. También venían en forma de huevo. Me acuerdo de una que cuenta mi mamá siempre. Yo era un tubi que andaba solo. Y eran unos chocolatitos, ¿o no? ¿O no? ¿O estoy hablando con Tera? Un tubi que andaba solo. Un tubi que andaba solo. Así es el tema. Y andaba como, era tipo un tubi que iba caminando. El tubi era el chocolate o la golosina. No recuerdo qué. ¿No? Sí. ¿Cómo no van a saber ustedes? No, no, no. ¿Vos no la tenés, Mauricio? No, no, no. Si tenés, el tema va a ponerlo. Pero Ruli la está cantando la publicidad. ¿Usted la sabe, Ruli? Che, estás bien. ¿Viste? Ojo al viejo, ¿eh? Un noblea. Un noblea, me dicen que. Claro, una cosa así. Yo pensé que era como un conito. Claro, una pareja. Y andaban de la mano. Yo era un tubi que andaba solo. Y un tubo caminando por la calle. Tenían un equipo de marketing impresionante y tenían unas publicidades muy buenas. Sí, re. Yo la he visto, me la mostraron mis papás por YouTube. Un tubi que andaba solo en una ciudad pesada. Qué buena publicidad, ¿eh? Ahí está el tubi, mirá. Yo encontré una tubi y quiso que la acompañara. Y se encuentra con una tubi, ¿entendés? Yo soy un tubi 4 de maní y caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada. Tubi 3 y tubi 4. ¿Tubi 3 y tubi 4? No, Álex, no es de mi época. No, no, yo no lo vi. Y a mí me estaban dando fotos diciendo ese ese y tampoco, ¿eh? La del tubi. La del tubi no la vi nunca. Te lo juro. Pero qué buen tema. ¿La verdad? No, pero tenían unas publicidades que vos enviabas así. Tenía tu idea. Push pop para ahora, push pop para después. Y salía el push pop. Ese sí, el push pop. Pero era cortito el tema, ¿viste? Que claro, que era como que vos, que era como un lápiz de labio. El push y que... Exacto. No era tan rico, pero el mecanismo estaba buenísimo. El nubatón también, todos tienen canciones. Sí, todos esos nubatón. Zapito. Zapito. Pero eso todavía... Esa es rebuena, es rebuena. Y encima trae tatuajes, que mis hijos me lo piden todos los días porque trae tatuajes. El Jack, estos también vienen todavía, pero también eran como más del pasado. Después, ¿cuál otro? Estos también, push pop. Esos claro, ahora vienen, pero lo que pasa es que eran como el boom en el momento. Claro, ahora vienen más bien versionados. Ahora vienen uno que es un ventilador. Sí, no sé, no entiendo. Yo esas cosas no. Ah, que venía con la pelota de dos. Y la mantenía. Es muy bueno el tema. El nubatón también. Bueno. Contanos, los media hora. Qué asco, pero que sí. Pero tienen gente que es fanático. ¿Los has comido alguna vez? ¿Quién come eso? Media hora. Claro, menos esta, la llapa. Vienen todavía. Ay, sí. Pero también son como del pasado, ¿no? Muy, venían en la bolsita de los cumpleaños. Le venían en las bolsitas de los cumpleaños. Y eso, en los media hora, tan feos que son. Nadie los come, chicos. Es como sabor anís. Y te duelen media hora porque son durísimos. Claro. Pero bueno, nos hacen acordar al pasado. Muchos les hacen acordar a su infancia y por eso les gusta. Contanos cuál es esa golosina vintage con la que endulzaste tu infancia, tu adolescencia. Y querés contarnos. Si nos contás, vas a estar ganando algo mucho más rico que un caramelo media hora. Que son premios de cervecería cumbre. Particularmente cuatro litros de cerveza cumbre para que endul... No sé, no, no es tan dulce la cerveza. Pero para que te deleites el fin de semana, mirá. Como para cortarlo dulce. Para cortarlo dulce tenés una cervecita cumbre. Contanos entonces cuál es esa golosina de tu infancia, de tu adolescencia. Golosinas vintage vamos a estar recordando hoy. Envianos tu nombre, obviamente, y las últimas tres de tu DNI para, obviamente, que participes. Y si sos selecto, tengamos cómo comunicarnos con vos. Con esto arrancamos la tarde que viene muy cargadita. Así es que nos vamos de lleno a la información. Porque pasaron muchas cosas, además del viento, son en la provincia de San Juan. Y te las contamos a través de nuestro ranking. Las tres noticias más importantes del día auspiciadas por Diario Huerte. ¿Diario Huerte? Comenzamos con el ranking de las tres noticias y nos vamos al puesto número tres. Sorpréndeme, Mauricio. No tengo idea de lo que vas a hablar. Bueno, del previaje. Vos sabés que se lanzó el previaje 3 a nivel nacional. Es un programa nacional que busca incentivar los viajes, el turismo. Obviamente, en San Juan esto ha venido muy bien. Pensando en la baja temporada, ¿no? Que son los meses de enero para nosotros. Enero, febrero, cuando hace calor, nadie viene a San Juan. Eso está más que claro. Y han largado este previaje 3 que, estiman, va a alcanzar a 1.500.000 personas. San Juan se ha venido posicionando a lo largo del año entre uno de los destinos. Sobre todo, digo, en esa baja temporada para el resto del país, en uno de los destinos más elegidos. Así que las empresas, las agencias de viaje han empezado a trabajar justamente para tener algunos paquetes turísticos. ¿Viste lo que nosotros decíamos ayer? 40.000 pesos el viaje a San Juan, cuatro noches, cinco días. Bueno, todo esto se va a poder promocionar, se va a poder incluir a través del previaje. Que recordemos, tiene descuentos incluso hasta 100.000 pesos en hospedaje, hasta 50.000 pesos en pasajes. Además, si pagas, por ejemplo, una excursión anticipada, te hacen descuento también. Bueno, te pueden devolver hasta el 50% en crédito para que vos después vuelvas a ocupar en viaje. Esto se usó durante el año pasado, en la pandemia, sobre todo inició y ahora se ha lanzado el previaje 3 a nivel nacional. Y desde San Juan ven con muy buenos ojos esta iniciativa pensando en que se pueda traer ese turismo que necesita viajar dentro del país. ¿Habrá problemas con el gasoil en las vacaciones de invierno? Mirá, hasta el momento hay un 50% de reserva y justamente desde la cámara de hotelero es lo que preocupa. Para ellos dicen que no, porque además, como esperan que muchos se muevan en autos particulares, bueno, le apuntan a la nafta más que al gasoil. De todas maneras, están esperando que no se profundice la crisis que tenemos en cuanto a la energía, no solamente con gasoil, con el resto de las energías, porque esto puede afectar el tema de lo que tiene que ver con las vacaciones. Pero en principio, ahí hay preocupación a medias. Continuamos y nos vamos al puesto número 2 para hablar de educación. Porque recordás que te contábamos esta posibilidad, bueno, justamente fue un anuncio a nivel nacional de extender la jornada escolar por una hora. Bueno, esto va a ser una realidad después de las vacaciones de invierno, pero en algunas escuelas de San Juan. Sí, en realidad van a ser en 24 escuelas rurales, 870 van a ser los alumnos que en esta primera etapa van a ingresar en la hora extra. ¿Por qué se hacen escuelas rurales? Porque son establecimientos, Ana, donde solamente funciona una escuela. ¿No? Bien. Y por lo general, en esta época del año, van en el turno tarde por las temperaturas, por las bajas temperaturas en la mañana. Entonces, y esto lo va a determinar cada uno de los directivos de cada establecimiento, si en vez de entrar a la 1, entran a las 12, si en vez de salir a las 5, salen a las 6 de la tarde. Pero comienza, tras el receso invernal, la hora extra en las escuelas rurales. Después van a arrancar por las escuelas de jornada completa, que son aproximadamente 74 escuelas. Y después, esto es recién a fin de año, así que la verdad que por ahora, para el resto, del Gran San Juan y demás, no hay mayores novedades, porque lo que tiene que ver con escuelas completas, que entras a la mañana, almorzás y salís a la tarde, hay un poco más de 70 en San Juan y eso se va a dar recién en el último trimestre. Algunos chicos van a estar incluidos del Gran San Juan, pero van a ser los menos. También es cierto, ¿no?, que este año se han perdido días de clases por vientos sondas, como hoy, por paros. Medio que esa hora extra va a servir para recuperar más lo de este año que reforzar contenidos de años anteriores. Y además, ustedes recuerden que se hacía para fortalecer los contenidos de matemática y lengua en las pruebas Aprender San Juan ha triplicado, digamos, los reprobados. En 2019, un 8% de los alumnos no había probado lengua y hoy estamos cercanos al 30%, casi 27% en realidad. Así que hay que esperar a ver qué sucede con los resultados de matemática y ver si se puede mejorar ya pensando en el año próximo en las pruebas Aprender 2022. Ojalá sirva. Continuamos y nos vamos al puesto número 1 y algo que tiene mucho que ver con el turismo, pero también sobre las relaciones con el vecino país. En este caso, el paso de Agua Negra hace 3 años que no se abre, pero ahora buscan pavimentarlo. Sí, hace 3 años que no se abre. Bueno, básicamente por el tema pandemia, COVID y demás. Pero en los últimos días, San Juan ha recibido a diferentes dirigentes, funcionarios y políticos de Chile para tener, bueno, estas reuniones bilaterales de integración que habitualmente se tienen, pero que en este contexto de tener un nuevo presidente, que si bien ha empezado hace muy poco y ya casi nadie lo quiere a Boric en Chile, la aceptación ha bajado a niveles nunca antes vistos. Está por debajo del 30% cuando lleva meses nada más al frente del gobierno, pero a pesar de esto, bueno, desde San Juan creen que puede reflotarse la idea de la construcción del túnel de Agua Negra. Digamos, hay que ser demasiado cauto. Y en principio, San Juan, ¿qué pretende hacer? Bueno, en algún momento se había dicho, como el Banco Interamericano de Desarrollo había otorgado el crédito para la construcción del túnel de Agua Negra, usar parte de esos recursos para pavimentar. Son 12 kilómetros hasta el arco, donde empieza el camino, y después 34 kilómetros más hasta el límite. Bueno, hacer eso que hoy es tierra, compactarlo y pavimentarlo, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede. El gobernador lo anticipó esta mañana en rueda de prensa que la intención es buscar justamente todo el financiamiento para poder lograr esto. Continuamos, ¿no? Este fue el puesto número uno de nuestro ranking para más información. www.diariowarpe.com Pero te faltó algo más. Claro, bueno, estuvimos hablando del viento sonda. 10 incendios aproximadamente se han registrado en la provincia de San Juan a causa del viento sonda. Viste que ya está soplando el sur, pero a las primeras horas de la mañana, bueno, justamente cuando arrancó el viento sonda, más 10 incendios, lo que es la zona del Médano, en el departamento de Rawson fue el más afectado. Una casa se incendió también en el departamento de Albardón, pero bueno, queríamos dar el dato. Es decir, no hubo clases, 10 incendios, no hay personas heridas ni nada, pero el viento sonda nuevamente afectó el tendido eléctrico, caída de ramas y demás. Tremendo lo que fue esta mañana y bueno, se anunciaba que hasta las 12 a las 5 iba a ser el periodo más fuerte de las ráfagas, aunque ahora está tranquilo. Sí, llegó el viento sur en la siesta antes de lo previsto, porque recuerden que está pronosticado y anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional el ingreso de una ola polar para los próximos días. De hecho, por ejemplo, hay trabajadores de veladero que no han podido bajar en las últimas horas a causa de las fuertes nevadas y del viento que hay justamente en el camino que une la mina con el departamento de Iglesias. Mirá, ahí tenés el pronóstico del tiempo y para mañana se anuncian 15 grados, de mínima 5, va a estar mucho, mucho más fresco que hoy. Así es. Ahí está. Mejora. A mí que en el invierno va frío, estos vientos son de este calor raro. Hoy era la provincia más caliente del país, San Juan. Sí, de todas maneras, viste que no necesariamente si hay vientos son de está nevando, pero bueno, justamente se ha dado hoy que hay un fuerte temporal de nieve también en la cordillera y esto más las bajas temperaturas que se van a dar en los próximos días hace pensar que ya a esta altura del año vamos a tener un pronóstico hídrico que se va a presentar el primero de octubre, mucho mejor que el que estamos cursando en estos momentos. En buena hora, entonces. Si es por eso, nos aguantamos el viento sonda. Mirá qué lindo lo que tengo puesto en el día de hoy, un poquito más canchero, más cómodo de lo que siempre traigo, más formal normalmente. Este pantaloncito del color verde que tanto se usa, todo te adelanto que es de Dharma. Y esta remerita muy, pero muy canchera. Mirá, ahí la podés hacer más corta, más larga si querés. Es muy, pero muy lindo todo de Dharma. Los accesorios son de Lilo, como siempre, le agradezco un montón. El pelito lo peina y lo cuida Miguel Ángel. Y los zapatos son de Zapapata, zapatos para toda la familia. Hoy es el sorteo, Dora. ¿Vos querés ganarte las zapatillas? Sí, re. Unas zapatillas tipo Converse divinas de Zapapata hoy, arroba Zabalana Paula, es mi cuenta donde se va a hacer el sorteo. Pero si querés las zapatillas y no te las ganaste, seguí a Zapapata porque ahí las vas a encontrar. Además, zapatos del 22 al 44 para toda la familia. Es una tienda online. Así que lo que encontrás seguro lo vas a encontrar. Vos también estás muy linda ahora, rockera. Gracias. Sí, hoy estoy media rockera. Sí, con botas media... Canchera. Ahí media jantas, pantaloncito engomado y una remerita para cortar con el calor que hacía más temprano. Pero ahora... Esta es lista para la fiesta de Stanislao. Sí, de Dizzy. ¿De quién? Dizzy se llama, es su nombre artístico. Bueno, ahí se va Dora con el hijo del presidente a bailar esta noche. ¿Dónde era? ¿Qué me dijiste? La fiesta se llama Nasty. Nasty, ahí está. Se hace donde era el boliche de cuatro de invierno. Bien. Pero ¿qué onda? ¿Cuál es la onda de la fiesta? ¿Normal? No partís, locos, brillos, cada uno va con su onda. Bien. No es que haga que... Nadie juzga a nadie. No, no, no. La temática igual había una temática hoy, no recuerdo el nombre. Pero vos no la hacés. Malísima yo. No, ni me acuerdo. Vi el flutter pero ni me acordé. Bien. Pero bueno, después le mando unas fotitos. Muy bien. Con el DJ. Perfecto. Dale. Acordate de decirle que las quejas que tiene Mauricio para su papá. Sí. Por favor. Por supuesto. Yo se lo... Serán dadas. Si tenés mascotas, por favor, cuídalas. Y quien te ayuda a cuidarlas y que estén felices, obviamente, es Álvarez Alimentos. Porque tiene todo lo que necesitas para que tus mascotas estén realmente felices. Álvarez Alimentos es la solución si querés darlos felices y simplificarte la vida. Es distribuidor oficial de primeras marcas como Vitalcrop, Royal Canin, Eucanuba y Proplan, entre otras. Búscalos en sus dos direcciones. Hipólito Yrigoyen y Amarfil en Santa Lucía y Mendoza y Félix Aguilar. Una cuadra antes de la calle 5 en Rawson. Ese te queda más cercadora. Sí. Álvarez Alimentos y tus mascotas van a estar felices. Hoy te estamos pidiendo que recuerdes esas golosinas que endulzaban tu infancia y tu adolescencia. Golosinas vintage porque hoy empieza la Semana de la Dulzura. Dora, la gente está participando de la consigna. Recuerden que se pueden ganar cerveza cumbre. Sí, a ver, contame. Pero un montón escriben. Mirá, acá tenemos un mensajito que dice, hola, yo me acuerdo de las bananitas dolkas, los caramelos miski y los holanda. Yo no me acuerdo. Los holanda. Era tipo un mantecol. No. ¿No? ¿Los holanda? No. O eran de dulce de leche. Caramelos de dulce de leche. Así como grandecitos. No, no, no eran duros. No eran duros, eran blancos. No, eran bien masticables, ricos. Los palitos de la selva nunca pasan de nuevo. Palitos de la selva. Bueno, pero esos no son tan bien. Pero bueno, sí. No, no. Bueno, ahí. La bananita dolka la siguen vendiendo, pero sí es. Sí. Esa, piquísima. Ahí está, mirá. Qué rica. Una vez Sofí enseñó a hacerlas acá. ¿Ah, sí? Sofí González, ¿sí? Pásenme la receta. ¿Contán? Me sirve. Y chocolate. ¿Qué más, Dora? Sí, tenemos otro mensajito que dice, tubi tres y tubi cuatro, lo que hablábamos hace un ratito. Eran dos. Los paraguitas de caramelo, tres horas sacando el celofán que los envolvía. Siempre se te quiebra la punta. Los palitos de la selva, deliciosos. Quiero participar. Y abajo dice, olvídate el vicio interminable de los palitos de la selva. Qué ricos que son. Que traen información o adivinanzas de los animales. Ay, me encanta. Mirá, esos son los holandadores. Ah, están los holandadores. Vienen todavía los holandos, si no me equivoco. Sí, sí, uno los encuentra. Seguro menos. Sí, qué rico. Sí, hoy vamos a estar nombrando muchos golosinos. Olvidate. Hay un montón, igual, querés que te dé un par así. Sí, sí, vos al lado, vos seguí. Dice, hola, muy buen programa, los acompañamos todas las tardes. Yo me acuerdo de los champusitos. Soy Susana. Sí. Después tenemos otro que dice, a ver, están entrando un montón. Ahí están, los caramelos holandas. Los holandas. Ay, he de pará. Hola, Dora, los caramelos al finique. Soy Andrés, Santa Lucía. Un beso para mi pareja Mario, que hoy es nuestro aniversario. Un beso, Mario. Mirá, si no me acuerdo, esos caramelos son como hechos, es como un nubito. Me parece que los venden en la lista de Correa, viste en el paraje. El lugar es así, porque me parece que son hechos artesanalmente. Alfañique. A ver, léelo de nuevo. Alfinique. Alfinique, pero me parece... Quizás alfeñique. ¿Qué? Alfinique. Claro, me parece que es que va a escritura de Holanda. Es esto que yo me digo, Ale, que son como un nudito hecho de caramelo. Ay, no. Miel de caña, ahí está. Miel de caña, mirá. Los venden en, por ejemplo, casas naturistas. Y yo recuerdo que en el paraje de la difunta Correa siempre los veo. ¿Y comprarás? ¿Cómo? No. No me gustan mucho. Pero, bueno, es una golosina así como artesanal. Y recontra, recontra antigua. Seguinos escribiendo, van a estar participando. Mirá, son estos. Ay, qué fe imagen, che. Con muchas ganas de comer. No, no, no me abre mucho el apetito justo hoy para la Semana de la Dulzura. Qué sé yo. Rario. Alguien los come, alguien los... No, deben ser ricos, qué sé yo. Me imagino. Pero hay cosas más ricas, dulces. Por ejemplo, a mí para la Semana de la Dulzura me vendría muy, pero muy bien una torta de Barbie Brevier. ¿Y a ustedes? Oh, qué rico. Espectacular. Quiero una. O para cualquier evento, obviamente, porque Barbie se encarga de hacer realidad la torta de tus sueños. Tortas para, por ejemplo, cumpleaños de 15, cumpleaños de 18, bodas, divorcios. Todo. ¿Viste que todo da para festejar? Para festejar. Sí. La podés encontrar en Facebook como Cupcake Mila o en Instagram como Barbie-Brevieri. Si no, te podés comunicar a su número de teléfono por WhatsApp, 264-50-11-7244. La torta de tus sueños puede ser posible. Escribile. Mirá, ahí tenés todos los datos de contacto. Sacale una foto a la pantalla y contactala. Si no tenés ahora un evento, seguramente más adelante lo vas a tener y ahí nos vas a estar preguntando cómo me contacto. Bueno, ahorrate el trabajo y dejate anotadito esos números. Tenemos nueva sección para estrenar hoy, chicos. ¿Cuál será? Por ejemplo, conocemos el pasado de Mauricio. Vos antes de ser periodista, Mauricio, ¿qué habías sido? ¿Delivery? ¿Ah? ¿Habías sido delivery? Ah, mirá. ¿Misionero? ¿Misionero? No sé. He sido de todo. De todo. Verdulero, carpintero, peruquero, ¿no? No, 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 tampoco tanto. ¿Pero le ayudabas a tu hermano? Sí, 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 a un amigo que tenía un negocio. He hecho varias cosas. Ah, ¿conpleto? No, nada. ¿Promotora? Promotora. Promotora, tuviste un pasado como promotora. Fui promotora, sí, es verdad. Bueno. Empezamos a averiguar el pasado de la gente. ¿Vos dublas algo hiciste antes de ser camarógrafo? ¿Trabajaste? En un taller... Ahí lo tenés. Mira, siempre, siempre tiene que... Mecánico lo hago. En un taller de autos... Sí, pero no mecánico cualquiera. Trabajó en un taller de autos de carrera. Ruli, ¿usted qué hacía antes? Seguridad en peloteros. Vete al úrgico, Ruli. Así que si se rompe algo, siempre es Ruli el que lo arregla. Bueno. Bueno, Conejo Márquez. Ay, ¿qué será? Ustedes lo ven acá todas las tardes. Antes de ser lo que soy, trabajó Conejo Márquez. ¿En dónde? Le preguntamos. Esta nueva sección a cargo de nuestro compañero Pelu Rodríguez, encargado de Cultura y Espectáculo de Diario Huarpe, va a empezar a indagar. ¿Qué eran antes de? ¿Cómo? ¿Qué eran antes de? ¿Qué eran antes de? Sí, ahora le preguntamos al primero qué era antes Conejo. Antes de ser lo que soy, un vendehumo total, ¿qué era antes de esto? Bueno, mirá, nos lo cuento. Sabemos sus nombres, sus caras, sus voces. Son parte del día a día de los sanjuaninos. Nos vemos en tele, los escuchamos en radio y consumimos su contenido en redes sociales. Pero hubo un momento en el que eran desconocidos. Hoy les preguntamos, ¿y qué hacías antes? Soy Gerardo Márquez. Empecé con 17 años en los medios. El radio fue mi primera experiencia en una pequeña radio que estaba cerca de casa. Una experiencia en una radio de barrio, sin pretensiones de ganar dinero a cambio de eso, sino tomar mucha experiencia. Conejo Márquez nació el 7 de junio de 1975. Y aunque en su cumpleaños lo saludan también por el Día del Periodista, él se siente mucho más cómodo cuando lo llaman locutor. En mi vida he tenido muy pocas cosas claras. He tenido que desaprender y aprender tantísimas cosas, pero hay una que sostengo con el paso del tiempo y es una de las pocas que puedo decir. Tuve clara desde un primer momento y es lo que quería ser. Yo era un pibe que con 5 o 6 años le preguntaba qué iba a hacer el día de mañana y yo decía locutor. Su nombre era parte de las Noches San Juaninas y también de las fiestas que se realizaban en el Dique de Uyum. Él durante un tiempo se dedicó a hacer DJ. Y estaba la música dance que me gustó mucho y que además fue la que me llevó a incursionar en esto de la música, de poner música, de ser DJ más que nada en eventos sociales. Y estábamos los D-Jokeys que íbamos no con equipamiento propio, como sucede con los chicos que soy DJ, que compran una compu, una mezcladora y si no, éramos empleados de esa persona que había hecho la inversión y tenía todo ese circo. Un momento en el que Marques tuvo que elegir entre hacer lo que quería y lo que debía. A mí me preguntan por ahí qué hacías antes de esto y toda la vida hice lo mismo. Es decir, hace un rato a modo de chance acá con los chicos decía nunca trabajé, nunca laburé, porque siempre me dediqué a esto. Pero sí hubo como un intento en algún momento. Hubo como un intento de, pará, tenés que hacer otra cosa y tenés que tratar de ganar guitarra. Yo fui papá con 18 años, muy joven, y necesitaba tener ingresos. Que la radio en aquel entonces no me estaba dando y esto del laburo de D-Jokeys me daba escuetos, flacos ingresos. Entonces un pariente me dijo que había tocado un contacto, había movido algunas piezas y andaba a hablar con tal que te van a dar un laburo administrativo. Ese laburo nunca fue administrativo, era una casa de venta de rulemanes, de tenes y demás. En ese momento sentí que había tocado fondo, estaba necesitado de laburo, estaba necesitado de ingresos y me estaba viendo obligado a hacer algo que no quería. Yo soy un convencido de que en la vida tenés que hacer lo que te gusta, lo que te apasiona y el reconocimiento en lo económico, el reconocimiento de tus pares, de la gente. Digo en lo que te muevas, el producto que fabriques, que labores, que vendas. El reconocimiento llega después. Primero hacerlo con pasión, hacerlo porque lo sentís, si no, no sirve de nada. Por último, nos explico cómo es esto de llevar la fama. Yo eso de, no sé si, sí, a ver, me manejo de mucho cuidado en lo que tiene que ver con persona pública, sí, porque trabajo en el medio, pero le tengo mucho respeto a eso de conocido, famoso, me parece que la fama, yo siempre dije la fama es puro cuento. Me ha pasado trabajando años en esto que he tenido momentos en que he disfrutado mucho del cariño de la gente y he tenido momentos en que me quedaba sin laburo y, qué sé yo, viste, nadie se acordaba. Y hay momentos en que me da como mucha vergüenza todavía, no lo manejo. A fin de cuentas uno trabaja para ese reconocimiento, para el reconocimiento de quien prende la tele y te vuelve a elegir todos los días. Ahí lo tenés a Conejo, fue... ¿Qué tal el DJ, no? DJ y vendedor de rulemanes. Sí. Ahí, como vendedor de rulemanes, ¿cuándo trabajó? Ahí no engranó y volvió a lo que... ¿Cuál? A lo que había nacido. Pero vos que es que podría haber sido un buscatalentos. ¿Por qué? Un casatalentos. No, no, un casatalentos. ¿Por qué? Vos, es que yo, indagando, estuve escuchando parte de esa entrevista cuando la hacían. ¿Sabés a quién llevó a que incursionen el periodismo? ¿A quién? A Leonardo Domínguez, a Leo Domínguez. Ah, periodista de política. Periodista de política, muy conocido en San Juan, pero también Alejandro Pellegrinuzic. ¿Al Peli? Al Peli también iban en una moto con todo, en una XR, los dos con pelo largo, ¿no? Muy largo, al estilo Ráfaga. A ver, para que ustedes sepan quién es Peli, ha venido muchas veces acá un peladito. Periodista de diario Warp. Periodista de diario Warp, lo hemos traído un montón de veces porque escribe unas notas fantásticas, bueno, a él. Bueno, él era amigo y llevó a los dos a que estudian periodismo en la facultad. ¿Y esto qué es? No, 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 este era Ráfaga cuando mencionamos a Ráfaga porque tenían el pelo largo como ellos. Ah, bien, yo digo, hizo famoso ese también. No, no, no. Mira, así que bueno, Conejo lo tenés ahí y como cuenta él desde los 17, medio que siempre tuvo claro lo que quería hacer. Bien, así es. Uno nota que él viene de esa onda de la música porque es siempre canchero, ¿viste? Tiene como 70 años, pero parece que no porque le ponen esa impronta juvenil. 70. 75, nació en el 75. Nació en el 75, está aquí en cuenta. Bueno, se mantiene bien. Se mantiene bien, ¿eh? Sí. Tiene onda. Le mandamos un beso grande. Bueno, el primero de esta sección, ¿qué eras antes? ¿Qué hacías antes de ser, bueno, en este caso locutorio Conejo Márquez? Era vendedor de rulemanes y DJ también. Así que ahí vamos a ir indagando un poco sobre el pasado de la farándula sanjuanina. Políticos. La farándula sanjuanina es chiquita. Sí, no hay muchos. No hay muchos. Vamos a ir descubriéndolos. Ahora, mucha gente en redes sociales ha surgido, pero es que, ¿qué le vamos a preguntar a una chica de 15 años qué hacía antes? Ver los teletubbies. No, estamos hablando de televisión, quizá gente de la cultura, políticos. Así que, bueno, vamos a empezar. Si vos querés proponer algún personaje, querés saber qué era antes tal o cuál persona, mandanos también y te vamos a ayudar a descubrirlo. Nos vamos a un corte. En el próximo bloque, yo te prometí, Dora, que te voy a sacar de acá un artista completa. Vamos. ¿Sabés algo de freestyle? No, pero veo, sí. Dan vueltas en el piso. Me gustan los ritmos urbanos. ¿Te gusta? Espectacular. Yo recuerdo que vos fuiste. Pero me encanta ver. Yo te vi una vez. Una vez fui a una clase de ritmos urbanos y vos estabas ahí. ¿De verdad? Pero que ya tenía. Ha sido hace tres años, ¿puede ser? Sí, tres o cuatro. ¿Viste? Ya hace mucho que no veo. Es genial porque no pegaba un paso con otro, pero vos lo hacías muy bien. Bueno, en el próximo bloque nos vienen a enseñar a bailar los chicos de... Me olvidé el nombre. Es que ya te lo tramito. Dame cinco segundos. Engendros, crew. Ahí está, crew. En el próximo bloque unos pasos increíbles. Así que bueno, quédate ahí prendido a la pantalla de Telesol, que queda mucho más. Yo te invito. ¡Gracias! 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 Gracias.